y bueno creo por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevas recompensas completamente gratis que van llegando por el nuevo mega evento día bulla 2022 todas las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire Latam tenemos lo que es el evento de ruleta mágica con el Paz Elite de septiembre con descuento seleccionamos dos premios que no querramos un giro nueve diamantes yo te recomiendo el giro inteligente que va costando 235 diamantes para todos los premios incluso el Paz Elite si te toca al final pero si el Paz Elite no te toca al final te toca al tercer giro los diamantes restantes te devuelven así que te devuelven a tu cuenta que la verdad pues es un poco staff este evento porque si o si casi siempre el Paz Elite pues nos va a tocar al final así que comenta acá abajo en la caja de comentarios cuánto gastaste para sacar el Paz Elite de septiembre con descuento como están viendo le di un giro inteligente te hago un descuento sale a 235 diamantes básicamente todos los premios de este evento y pues como están viendo el Paz Elite pues me tocó hasta el final crack vale así que pues es un poco staff este evento casi siempre el Paz Elite nos va a tocar hasta el final otra novedad con premios gratis que va llegando este primero de octubre lo que sería este sábado va llegando solamente por iniciar sesión sábado y domingo lo que sería el nuevo personaje Tapsuya más 12 mil de oro para desbloquear lo que serían sus espacios de habilidades y también están que regalan fragmentos de personaje para subir pues a su máximo nivel a este personaje Tapsuya solamente por iniciar sesión este primero y también el 2 de octubre va llegando una granadita el evento para invitar viejos amigos nuevamente va regresando también va llegando lo que sería la próxima semana lo que es la mascota Sassil sería un aspecto y también lo que es la skin de sartén espectro caprichoso que va llegando completamente gratis solamente por hacer por ahí algunos bullas y estos serían principales recompensas esta semana y también la próxima por el evento que ya va finalizando lo que es el evento problema doble y va llegando nuevo evento día bulla 2022 y por aquí se filtró esta imagen que dice que sería la fecha el 22 de octubre estaría comenzando o día central del evento día bulla 2022 y este mega evento va trayendo muchos trajes, muchas recompensas, muchos ítems y la verdad pues va a ser uno de los mejores eventos porque Garena por este evento va a regalar muchas cositas gratis va a estar regalando trajes, va a estar regalando mochilas por ahí va llegando skin de auto deportivo completamente gratis por lo menos eso van filtrando en lo que es la región de Brasil así que en la región de Brasil ya están filtrando lo que sería algunas recompensas que van llegando por este mega evento día bulla 2022 por aquí tenemos lo que sería este paquete uno de los paquetes principales van llegando creo que cuatro trajes y por ahí Garena pues en la región de Brasil están que informan que estarían llegando dos trajes gratis pero aquí en la tampo yo creo que Garena normalmente regala un traje por evento normalmente es así y casi siempre pues regala los trajes de mujer por aquí tenemos lo que sería el traje de hombre que no creo que llegue gratis por aquí tenemos el traje de mujer que prácticamente confirmado que va llegando gratis aquí a la tampo porque Garena pues casi siempre regala trajes de mujer y por aquí tenemos este paquete creo que estaría llegando gratis por aquí tenemos otro traje que este evento pues es una temática también como están viendo que dice potencial que sería pues una como especie colaboración de Garena que está haciendo no sé si sea una marca o un evento especial de Garena que ha sacado junto con el evento día bulla 2022 creo que esta sería la tercera edición del evento día bulla 2022 porque va llegando cada año pues va regresando como que el evento y por ahí estamos viendo diferentes trajes que van llegando en diferentes eventos por ahí quizás uno que otro trajecito aparte el traje de mujer Garena por ahí se la rifi nos termina regalando dos trajecitos por aquí tenemos este mote que pues está bastante facherito con el skate por ahí que no creo que llegue gratis está bastante facherito Garena pues normalmente regala así como que emotes un poquito básicos sencillitos por aquí tenemos lo que sería animación y pues Garena actualmente aquí en la región de Latam y tampoco creo que en ninguna región hasta el momento ha regalado animaciones vale crack animaciones pues a ninguna región va llegando gratis uno que otro emote regala nuevos emotes por un poquito sencillito pero animaciones pues casi nunca regala por aquí pasamos a ver otra novedad muy posiblemente ruleta mágica por aquí tenemos esta mochila que tampoco va a llegar gratis va a estar llegando posiblemente por evento de recarga pero aparte de esta mochila van llegando dos mochilas y cuando Garena pues filtra dos mochilas en los eventos normalmente pues regala una mochila vale esta mochila pues posiblemente evento de recarga o muy posiblemente evento web para comprar con diamantes pero muy aparte de esta mochila que está pues bastante facherita va llegando esta mochilita que está más facherita con una mascotita cargando un perrito y por esta mochilita gente como que no tiene tanto detalle creo que va a llegar gratis incluso en la región de Brasil están que informan que esta mochilita va llegando gratis la verdad que está bastante facherita con un perrito no cargando por aquí tenemos lo que sería esta cajita de loot que pues en la región de Brasil tampoco informan que va llegando gratis por aquí tenemos lo que sería esta tabla de ser que muy posiblemente aunque no confirmada todavía porque Garena pues en cada evento normalmente regala lo que son las tablas por aquí tenemos una skin de famas que solo tiene como atributos uno de daño por aquí también tenemos lo que sería una skin de machete que también está bastante facherito por aquí tenemos lo que es un sartén que Garena pues en cada evento Garena regala los skins de sartén por más evento pequeño que sea pues los sartén siempre van llegando gratis así que esta sartén estaría llegando gratis skin de os creo que hasta el momento tampoco Garena va regalando lo que es una skin de os aquí en la tan y tampoco en otras regiones se ha regalado pero aquí en la tan todavía por aquí tenemos como que una skin de daga de un elote como están viendo por ahí un elote con mantequilla con queso algo así por aquí tenemos lo que sería una skin de bate con temática de un palo selfie que la verdad está bastante facherito con palo selfie por ahí está el evento Diabuya que pues la verdad no sé si va a llegar gratis gente en la región de Brasil tampoco informan eso por aquí tenemos lo que sería una granadita que pues Garena en cada evento también suele regalar lo que son granaditas y por este evento gentita pues van a llegar muchos premios gratis por ahí uno que otro premio quizás se me esté pasando quizás en la región de Brasil tampoco informan pero por este evento van a llegar muchas cositas gratis trajes lo que serían skins así que gente por aquí tenemos lo que sería una pareglue que la verdad no sé por evento de recarga muy posiblemente por aquí tenemos lo que sería las skins de vehículos tenemos la skin de una moto que pues está bastante fachera muy posiblemente evento de recarga lo que estaría llegando gratis sería esta skin de monster camión monster que pues en cada evento Garena normalmente también regala lo que sería la skin de monster y en la región de Brasil están que informan que va llegando este auto deportivo que la verdad también está bastante facherito que va llegando gratis creo que así va llegando gratis por lo menos a la región de Brasil ya lo están confirmando aquí en la TAM pues todavía no sé la verdad si va a llegar gratis pero la skin de camión sí o sí llega gratis así que ya saben creo que algunas recompensas que van llegando gratis que se han filtrado hasta el momento pero estarían llegando más recompensas gratis más detalles cuando vaya llegando todo el evento incluso ya se ha filtrado lo que sería pues el avión que nos lleva a batalla se han filtrado algunos ítems dentro del juego con esta temática que el día central muy posiblemente según esta imagen que tenemos filtrada en otras regiones sería el 22 de octubre así que ya saben crack no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID para estar participando este fin de semana por 300 diamantes gratis comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!